En busca de increíbles lugares para compartir un excelente momento en familia, nos trasladamos hasta la residencial Bosques de San José, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera de oro, para nuevamente visitar a nuestros amigos de Don Víctor Restaurante y Sala de Eventos. Este encantador lugar situado en una privilegiada altura nos recibe con esta hermosa vista hacia el volcán de San Salvador. Don Víctor Restaurante abre sus puertas de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana. Y acá le mostramos algunas opciones de su menú de desayunos. Iniciamos con un delicioso motuleño salvadoreño, el cual lleva una pupusa, frijoles refritos, huevos estrellados y tocino. También encontramos nuevas opciones como huevos fritos a caballo, el cual es ideal para quienes gustan saborear un buen corte de carne acompañado de papas cajo. También se disfruta del típico mirador y un delicioso omelette el mirador. Todos con un exquisito sabor acompañados, por supuesto, con un delicioso café o si prefiere un jugo natural. Don Víctor Restaurante es un destino encantador. Realizamos un recorrido por sus instalaciones para que usted pueda conocer un poco de él. El sitio posee tres lindas cerrazas, desde donde se puede acomodar y disfrutar del buen servicio y, claro, sus exquisitos platillos. Posee el mirador del árbol, ideal para disfrutar de su entorno natural. Don Víctor Restaurante tiene un área exclusiva para visitarles en compañía de nuestros peluditos. Don Víctor Restaurante está rodeado de la naturaleza, donde pueden venir a disfrutar con deliciosos platillos, con nuestros postres que también tenemos. Tenemos también nuestros cafés muy deliciosos. Tenemos las áreas del jardín y nuestro café bar también, que pueden visitarlos para que puedan venir a disfrutar de un momento inolvidable. Nuestros horarios son de lunes a domingo, de 7 a 9 de la noche. Contamos con desayunos, con almuerzos típicos y cenas. Sí, les hacemos la atenta invitación para que puedan venir a disfrutar, nuestros hermanos lejanos, y de un lugar muy hermoso, muy acogedor. Les esperamos, va a ser un placer atenderles. El área de bar es otro excelente lugar donde podrá encontrar una variedad de bebidas calientes y frías. Una bebida a base de café siempre será una gran opción para saborear. Y si prefiere algo diferente, acá vemos otra deliciosa opción, como el pechocho, con un delicioso toque de alguayste. Y para las opciones de almuerzo, les dejamos al chef del restaurante para que pueda presentarles este delicioso menú. Y a la hora de los almuerzos y cenas, tenemos por acá unos platos que se los vamos a presentar. Tenemos por acá el salmón con hierbas, que va acompañado de una porción de vegetales al vapor, papa al horno y el filete de salmón. Este de acá es el filet miñón, que va acompañado con puré de papa, verduras salteadas y la salsa de hongos con vino. Y esta es la opción de media parrillada. Esta es una opción que puede adoptar para compartir. Es para dos personas. Le cuenta con lo que son siete onzas de filete de res, ocho onzas de pechuga de huesada, dos porciones de vegetales al vapor, dos papa pera y los acompañantes, verdad, chimol y chimichurro. Como mencionamos al principio, Don Víctor Restaurante también es una sala de eventos. Si usted está en busca del lugar para esa celebración tan deseada, este lugar cuenta con tres salones ideales para que usted y sus acompañantes puedan disfrutar. El restaurante Don Víctor ofrece lo que son tres salones privados. Todos son equipados con aires acondicionados. Tenemos el salón bar, que cuenta con un aproximado aumento para 25 personas, así tanto también como el salón bálsamo, que es un aproximado de 40 personas. En el salón que estamos, es el Salón Laurel, es el más grande que le podemos ofrecer para 150 personas. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Restaurante Don Víctor, en Facebook y en Instagram también. Y nuestro número de teléfono es el 7987-6382. Bueno, los invitamos, los esperamos. La verdad que es un lugar sumamente increíble y si usted realiza su evento acá, será inolvidable. Y ya que estamos en el mes del amor y la amistad, Don Víctor Restaurante ya se está preparando para recibirle este 14 de febrero. Siempre tenemos opciones increíbles para que usted y sus acompañantes puedan disfrutar al máximo. Y más en un excelente lugar con un gran servicio y rodeado de toda esta belleza natural. Para este es El Salvador, Brenda Granados.